Sí, son seis tonos, tengo que quitar. ¿Cuántos llevamos? No lo sé. Sí. ¡Ay! ¡Buenas noches! No, lo han cortado. Ya, ¿se ha cortado? Sí, sí, no, está, está, está. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¿La tarjeta del hormiguero? Acaba de llegar a la tarjeta del hormiguero Open Bank con 3.000 euros. ¿Cómo te llamas? John María de los Dolores Porras Tapia. ¿Dolores? ¿Y dónde hemos llamado? ¿De dónde eres? Córdoba. ¿De Córdoba? ¡Ay, enhorabuena! ¡Vamos de Córdoba! Bueno, Carmen, ¿quieres hablar? Porque te acababa de regalar Carmen, Maura. Oye, ¿no sabes lo que me alegro? Me he concentrado cantidad para que contestaras bien. Muy menos mal. Y acabo de llegar, además de trabajar en Andalucía, en Sevilla. Oiga. ¿Sí? ¿Y esto cómo me lo envían o cómo lo reciben? Es seguro. No te preocupes. Ahora hacemos una cosa. Tú no cuelgas, ¿vale? Muy importante, no nos cuelgues y van a hablar contigo por teléfono. Y entonces ya te toman los datos y te envían los 3.000 euros. En monedas de 20 céntimos. ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias. Un beso. ¡Felicidades! Muchas gracias. Un beso para los dolores. ¡Felicidades!